Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a Pokémon Luna Starterlog Y bueno, no he comprobado si estaba grabando el audio, supongo que sí, porque bueno, la última vez que grabé fue también esta serie Y bueno, pues hoy estoy un poco cansado porque he viajado y todas esas historias Pero bueno, vamos a continuar, voy a grabar un poquillo antes, no voy a ser que me entre el sueño porque después a lo mejor voy a echarme la siesta, vale Seguro que estilo A no es Lilia, hombre, si fuera Kukui ya estaría dentro de la casa, eso ya estaríamos al 100% seguro Vale, Lilia, a ver que nos dice, uff, el profesor me dijo, que te dijo, eh Lilia, tráeme a ese nuevo entrenador tan prometedor, anda Nos estará esperando en el laboratorio, venga, vamos, que te muestro el camino, sígueme Bueno, ayer hubo un pequeño problema, la verdad, porque lo intenté solucionar, se quedó pillado Creo que fue el ordenador lo que se dio colgado por el Camtasia, cuando dije, se ha bugado el emulador, no, fue el programa Y después se desincronizó el audio y todas esas historias de la Qscan Y bueno, al final pude solucionarlo más o menos quitando una parte del gameplay ya que estaba, pues, no sé Lo pude solucionar al final, el error está en torno al minuto 7-8 Y bueno, creo que no se nota mucho porque no habéis dicho nada, solo que los movimientos raros esto y poco más Pero bueno, la verdad es que lo pude solucionar y bueno, pues vamos a continuar y espero que hoy no se quede colgado en nada de ese estilo Bueno, estos son unos pesados que no nos importa tu vida, no nos importa Esto es lo que no me gusta del juego, en otros juegos Pokémon no son pesados A lo mejor se ponen pesados en su momento de contar las historias Que son emocionantes, pues básicamente nos cuentan las historias de la región Pero aquí es que son muy pesados y el tema de Cosmos y todo eso, pero bueno Vamos a continuar Y tengo sueño, y tengo sueño Pero bueno, esperemos que salgan lo mejor posible Lo que no sé es si tenemos que ir por aquí Aquí hay un Tauro y posiblemente no nos deja pasar Tauro Tauro, tranquilo, nos pierda el nervio al final, ¿quién se podría hacer daño? Vale, por aquí no podemos pasar y tendremos que ir por esta Es que creo que es por aquí abajo Y aquí es donde tiene el laboratorio el profesor Nosotros vivimos ahí en la afuera, a lo chabola, al estilo gitano Pero bueno, vamos a ver Para llegar al laboratorio el profesor Cucuy hay que atravesar este campo de hierba alta Dice que se centra mejor en su investigación si está rodeado de Pokémon El caso es que esto no sé si es Ruta 1 o no es Ruta 1 para poder capturar Pokémon Como yo no soy entrenador, no me queda otra que usar repelentes para atravesar la zona de hierba alta Cuando lo usas no te aparecen Pokémon salvajes ¿Sabes? Nebulilla, quiero decir Cosmos viene de un lugar muy lejano, es un Pokémon muy poco común ¿Vale? Ahí está Cosmos, Cosmos Este pequeño culta un gran poder, una vez lo usó para salvarme cuando estaba en problemas Por eso no quiero que nadie o que más gente de la necesaria sepa de su existencia De momento solo he contado que con este secreto a Caudan y al profesor claramente Y a nosotros que nos hemos pillado Pero bueno, oye, ¿puedo pedirte un favor? Me gustaría que no le hagas de nadie a este pequeño, ni lo que pasó en el puente Preferiría mantener un secreto No, si nosotros hablamos poco, la verdad La gente es la que nos habla a nosotros Vale, pues Vamos a... No sé esto No sé si es que no sé Voy a comprobarlo Es que no sé si es ruta 1 O no es ruta ninguna Vamos a irnos hacia la ruta 1 real Y después volver en teoría Me cago en tu No nos deja ni comprobar si es ruta 1 o no es ruta 1 Yo creo que no es ruta ninguna Eh, yo creo que esto es... Tengo mapa o algo No tengo mapa tampoco Me cago en... Vaya juego que no nos dan mapa ¿Dónde está el mapa? Nada Vamos a ver... Madre mía, no te quedes piada, por favor Eh, voy a ver si tengo mapa o tengo algo Que es que no estoy seguro Creo que no Creo que no tengo mapa Yo antes lo miraba, pues El tema del mapa era, pues Básicamente con el vuelo de Charidad Pero bueno, vamos a ver Aquí hay muchos treadores A ver Que se veía Los de niveles solo funcionan en un sentido Si lo salta, te asustan de atajo Eh, vale Vamos a luchar con este Y ya vemos el primer Pokémon de la ruta Vale, perfecto Eh, tengo que subir Ahora vamos a buena regula el primero Vamos allá Con las rodillas bien flexionadas Vamos Ya buena regula el primero Para el primer Pokémon de la ruta Ya que esto Quien sabe Si sale ahí un Pokémon nivel 2 o nivel 3 Posiblemente lo vayan a matar Y bueno, lo que vamos a hacer Es cuando vayamos a capturar el Pokémon Si podemos capturarlo Eh, lo que voy a hacer Es muy simple, chavales Eh, voy a capturarlo Y como ahí nos va a indicar La zona de captura Pues si sale la ruta 1 Pues ya nos tendremos que cabrear Y todas esas cosas Y ya está Y si no sale la ruta 1 Pues que lo podemos capturar Vale Eh, llevamos a Robles Creo que Grumpin es Grumpin es tipo bicho Así que Deberíamos haber sacado Al ítem Pero bueno Es igual Es igual Quita la mitad de vida No importa mucho Eh, vale Pues tenéis la oportunidad De los que comentasteis El vídeo de ayer Pues posiblemente Llevaros un mote Claramente Si lo que decimos capturar Así que ya sabéis Tenéis la oportunidad De llevaros sus motes Ya tengo el vídeo preparado Hoy en el móvil Ya que Con el móvil Como tengo otra cuenta Pues lo veo desde ahí Y así mejoramos el SEO El SEO que es Pues el posicionamiento Del vídeo En las búsquedas de Youtube Lo veo ahí entero Y también pues ya que estamos Pues eh Pongo mote Para que vean los comentarios Porque aquí no puedo Porque ocupo La pantalla completa Para esto Y no tengo Dos pantallas Ni en mi portátil Ni le falta que hace Vale Pues vamos a ver Ya de paso Nos vamos a ir Hacia esta zona Cogemos el objeto Y vamos a ir a ver El primer Pokémon De la ruta Vale Pues el primer Pokémon De la ruta Si es una ruta O lo que sea esto Es Ni más Ni menos Que un Venga Siempre lo digo antes Que un Que un Te he puesto un Pikibet Wingull Wingull Eh No sé si alguno Los más antiguos Bueno los más antiguos Tampoco hace tanto Que subí Pokémon Final Es Wingull La verdad es que Un Pelipper Es muy pero que Es muy bueno Y la verdad es que Estuvo bastante bien En la liga Pokémon Creo que fue Es que no me acuerdo Aunque Es que no sé Si lo llevé en a Lola A la liga Pokémon Pelipper O lo llevé En En Vale Follaje No sé que usar O lo llevé aquí En En Joven Madre mía Me he quedado pensando A ver los tipos de Wingull Para ver que podemos sacar Y me he despistado Vale vamos a sacar a Agus Y En teoría No sé si meterle Abajo del sol Abajo del sol Seguro que suena Otra la gana Vale no va a quitar nada Pero no sé si meterle follaje En teoría no la debe quitarle mucho Pero No me fío Venga vamos a arriesgarlo Y a meterle un follaje Mierda ya nos está metiendo El Supersónico Cuidado con el Supersónico Porque nos va a Destabilizar La vida De De la cabeza Al boca De nuestro queridísimo Rowler Vale perfecto No falla Y vamos a ver Vale Perfecto No quita mucho No quita mucho Así que Vamos a meterle otro Y gruñido Nos baja el ataque Este ataque creo que es tipo especial Así que No importa Lo malo es Pues lo que estamos viendo La confusión Pero bueno Como la aguanta bastante bien Pues sin problema ninguno Vale Pues vamos a tirarle una Pokéball Creo que tenemos Pokéball Y bueno vamos a Ya tenemos 10 Pokéball Aquí no va a tener un montón Porque no va a tener ni que comprar Venga vamos Venga Levantad los brazos chavales Uno Dos Tres Y Capturado Vale Pues vamos a ver Quien se va a llevar El mote El mote De este Pokémon Que la verdad es que a mi me encanta Mucha gente dice que no vale Como no va a valer un Gwingle Por favor Como no va a valer un Gwingle Vale Tenemos bastantes comentarios Vamos a ver Muchísimas gracias a todos los que comentáis Apoyáis la serie a diario Y esto me hace que traiga con más ilusión Y también podéis Cuando esta vaya Pero no termina la pronto La verdad Pero bueno Cuando se vaya acabando Por favor Podéis ir comentando Para ver nueva serie Y todas esas historias Vale ¿Cómo se llama el último Pokémon? No me acuerdo Madre mía No me acuerdo Cómo se llama El último Pokémon Que puse Vale Vamos a A ver Es que no sé Si le puse a Sebas En mote O no le puse mote Creo que sí Le puse mote a Sebas Así que No sé a cuál ponerle En mote Porque aquí hay gente Que me gustaría verla Más días Que solo en un vídeo Así que bueno Vamos a ponerle mote Ni más ni menos Que A El chaval Que me lo pidió Porque dice que El próximo Que sea un 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 Shinylock Así que bueno Después Después pues Si me van comentando Más gente Pues más gente Vale Como ha aportado ideas Y demás Pues se va a llevar El mote Bailong 26 de los 7 Vamos a ponerle Bailong A Sebas A Sebas Es que creo que ya Sebas Otro Pokémon Madre mía Es que tengo la cabeza Tengo la cabeza Un poco loca Y más de hoy De viajar Con el coche Y conducir Todas esas historias Vale Vamos a ponerle Bailong Y bueno Pues nuevo Pokémon Añadido al equipo Vale Como no Va a ser un fail Muy grande Como no Como no Haya puesto A Sebas Creo que si Creo que si Creo que si No quiero mirarlo Vale Si ahí lo tenemos El Picky Pack El de Sebas Ahí está Vale Pues seguir comentando Porque aquí vamos A ir capturando Pokémon Pues la mayoría De los días Vamos a ir capturando Pokémon Así que La mayoría de la gente Vaya a tener oportunidades De obtener vuestro mote Y eso pues Va a ser Va a ser bien Como dice esa gente Va a ser bien Bueno va a ser bastante Va a estar bastante bien Vale vamos Es que me da miedo ahora Voy a poner aquí Agus Por favor Agus Cámbiate Eh si Me cae win No Objeto No quiero mover objetos Quiero mover Pokémon Es que esto ahora Como ha cambiado Antes era más sencillo Antes le daba Y dices mover Y ahora pues aquí Encima tú en el emulador Que te atranca un poquito Pues lo que faltaba Eh vale Pues ya sabéis Ir comentando Los que aún no hayáis tenido mote Y los que tengáis también Podéis ir comentando el capítulo Lo que queráis Yo contesto La mayoría de los comentarios Hombre Algunos son tonterías O yo que sé Pues no Pero la mayoría de los comentarios Eh los suelo responder Así que ya sabéis Si queréis que os responda Un youtuber de casi 10.000 suscriptores Pues contar conmigo Que a mí me no sé Mmm Yo me gusta responder los comentarios No sé A alguna gente no le gusta O no sé O se piensa algo Pueden responderlo A mí me gusta responderlo Me gusta responderlo Tenga 10.000 O tenga 100.000 Hombre Cuando tenga 100.000 Si yo alguna vez No voy a poder responder A lo mejor Todos Pero lo más importante Si voy a poder responderlo Si me pone buen vídeo Pues a lo mejor no puedo responderlo Pero si me pone Aquí tal En esta zona Tal tal O tiene alguna duda Pues te va a responder Encantadamente Porque yo soy especial Chavales Yo soy especial Eh vale Vale No usándome Ahora me van a decir Vale 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 No usando supersónicos Pues no habría mucho problema Así que conm El ataque este Pues Es que suena un poco mal El ataque Y no me fío De decirlo así mucho No vaya a ser que Que Youtube Me ponga el vídeo En En contenido Para Ya sabéis El tema ahora De Youtube Con las nuevas normas Y todas esas historias Con la según que palabras Lo que diga en el vídeo Y todo eso Y No me gusta mucho Decir La palabra de este ataque Porque a lo mejor Te detecta mal el filtro Y te pone el vídeo En Pues ya sabéis En oculto En teoría Si usa el modo Restrictivo Pero bueno vale Subimos a nivel 7 Agur Vale Subo a nivel 8 Vale Ya lo podemos usar bastante Este Pokémon Menos mal Menos mal Yo lo que quiero es usarlo La verdad Vale Aprende picotazo Este ataque Bastante bueno Para los Pokémon De tipo bicho Así que ya no va a tener Ningún problema Que también lleva Muchos entrenadores Por aquí Pokémon tipo bicho Y bueno Pues vamos a ver Si hay alguno más Para luchar por la playa Como mola Los gráficos La verdad Está muy bien Está muy bien Por aquí Creo que se puede ir Pero claro Cuando tengamos El Pokémon Para poder La Pokémon Pocamontura De no me acuerdo De Lapras Cuando tengamos La Pokémon Pocamontura De Lapras Pues entonces sí Vale Ahí está Lili Aquí te cállate Anda Que voy a ver Que gente Hay más por aquí Y para ir luchando Con toda Antes de meternos ahí Que nos metemos A una cinemática A ver Estas niñas Si ¿Son de tipo planta? Ala Normal Si es que no puede ser No puede ser Niña Vale Ahí está La cueva No sé qué La cueva No sé qué Que está en la demo En la demo Si no tienes el juego No tienes Pero tienes la 3DS Pues puedes jugar En la demo Y ahí está No sé Pues estoy Estoy contento La verdad Con que me haya salido Un Pelipper Mucha gente Este Pokémon Es tal Es tal Es lo otro Pero a mí me gusta Más que un Rattata Que ha usado No seas pesado Rattata Déjame huir Vale Menos mal Es que es muy pesado Dicimos que estamos A más nivel No sé por qué No me ha dejado salir Es que huir Vale Pues por aquí No podemos pasar Necesitamos otra Pokémontura Me K-Queen Las Pokémonturas Y en quien la inventó Vale Por aquí entonces Parece que no hay Nada más No con eso Híamos luchado Vale Pues se viene Cinemática Y después de la cinemática Pues posiblemente Pues ya tengamos Que dejar El capítulo Por aquí Madre Y mira como tiene La casa El Kukui Como tiene la casa La tiene en la ruina La tiene en la ruina Vamos Rostrúrame Con toda tu gana No te contengan Ni un poquito Este cuerpo Serrano lo ha aguantado Está un poquito loco Le gusta al sado Jo Ya estamos de nuevo Venga Este es el laboratorio El profesor Kukui Tiene su encanto No crees Hace tres meses Que llegué aquí El profesor me acogió Y me dejó vivir En el laboratorio No es que sea La mejor ayudante Del mundo Pero hago todo lo que puedo Para agradecer su hospitalidad Si fuese un entrenador A Pokémon Podría ser de alguna utilidad Ruf El pobre Rostrú El pobre Rostrú Pues va a reventar la casa No, pobre Rostrú Pobre Rostrú Pobre Kukui No sé quién es Quién es peor Eh, vale Eso es lo que hoy es El profesor Kukui Suele llevar a cabo Su investigación En el sobreviviente En el interior del laboratorio Como puedes ver Parece que me va a tocar Reparar el techo otra vez Da igual Cuanto lave su bata Si está siempre Para el arrastre Eso de reventar ropa No es lo mío Así que siempre Le toca comprar Bata nueva Ja, 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 ja Bueno No te entretengo más Entremos Venga, pues vamos Vamos, sí que ya Se nos hace noche Estamos aquí ya Con la luna Se nos está haciendo noche En el juego Eh, venga Vamos a ver El carro nos va a meter Una cinemática Buena, buena Aquí nos presenta Todo su laboratorio Ahí está el tío Míralo ahí Con su rough roof Que parece un Pokémon De tipo normal Así a simple vista De tipo roca Ahí está Yo para mí Es que debería ser Hombre Eh, por el nombre no Pero si no Debería ser tipo normal Rough de roca De duro Y... Roof Pues no me acuerdo De que viene Pero bueno Buena calle Muchas gracias Por traérmelo Hasta aquí Lilia Ahí tiene un lupis También Un lupis No ha sido de nada Soy su ayudante No es lo menos Que puedo hacer Rough Roo Estaba hoy muy pletórico La investigación Va en viento En popa Calle Déjame Tu poquete Un segundín Nos va a dar un Rotom Ya verás Mola mucho esta animación O fue en el anime Madre mía Ya me confundo Entre las cosas Bueno ¿Qué te parece Mi última morada? No está nada mal ¿Verdad? Pues la verdad es que sí A lo que íbamos Por fin ha llegado Lo que te quería enseñar Vamos a ver ¿Qué es? Esto... Hay que ver Lilia Te quedas ahí plantada Y tengo que hacer yo Todo el monólogo Verás Mi intención es Integrar a Rotom En tus pokedes Eh... Vamos a ver Rotom 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 Sí De sino De sino Si en realidad es muy sencillo Al estar constituido Principalmente por energía eléctrica Rotom es capaz de integrarse Con facilidades máquinas Y dispositivos eléctricos Exacto Y para aprovechar Ese extraño poder Hemos diseñado Estas pokedes De nueva generación Para que Rotom Pueda vivir dentro Es la Rotondes El nuevo medio de comunicación Entre Pokémon y personas Y tu amigo Vas a ser una de las primeras personas Afortunadamente En una Rotondes Bueno Dejamos la chachara Voy a dejar tu pokedes Como nueva Con estas piezas Que acaban de llegarme Vale Pues perfecto Vamos a tener una Rotondes Ahí Pero las montas escondidas Las montas escondidas Que no se vea Rotom Aquí tenemos un Rotom Lo bueno sería Que pudiéramos utilizar a Rotom Porque Rotom Es un muy buen Pokémon Ni mal La forma lavadora De Rotom Eh... Eh... Perdona Rotom No quiere asustarte Rotom Rotom Ahí está Aquí tienes Rotom Bienvenido a tu nuevo Y mejorado hogar Quiero que ayudes a Galli En su periplo Como si fuera su refuerzo Vamos Lo pillas Rotom Ton 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 Rotom Ton Ahí está Dice que sí Perfecto Pues se ha metido Parece que se la ha metido En el corazón de Kukui Vale Pues la apaña Y a ver si nos la da Vale Pues ahí la tenemos Seguro que se lo mete así Va En la mochila Ahí la tenemos Pues sí Ahí la tenemos Hola Me alegro de conocerte Eh... Está también bien Vale Habrá que pincharla aquí Eh... Vale Ve que allí Rotom Ahora es capaz de utilizar El lenguaje humano Parece que le has caído Bastante bien Y por qué No iba Y por qué iba a necesitar Ayuda de Rotom Vale Pues ahora sí que tenemos El mapa Mujer Pues porque acabo de llegar A Lola Así que necesité Una pequeña ayudita Para no acabar perdido Eh... Muchas gracias Vamos a darle estilo Muchas gracias Vale Rotom de Nicaragua Tienes que ir A todo momento Y con tan solo tocarlo Podrás ver el mapa De la región Eso es lo que quería yo Saberá Vendrá Tilo por aquí Seguro Ahí está Ay que llega siempre tarde Tilo siempre llega tarde Al Lola Una suave brisa marina Me ha traído hasta aquí Jejeje Ostras Tiene ahí una Una barra de esta Al estilo americana Una cocina comedor Estilo americano Ahí también tiene Ese Pokémon ¿Cuál es? Pues no me acuerdo Aquí tiene un Swambul Y ese del fondo No sé cuál es Esto es un altillo Si ahí es donde Lilia duerme Y tiene sus cosas De mayores Y todas esas cosas Ni se te ocurra subir Nosotros sí podemos subir Ahora sí queréis Lo comprobamos Lilia no tenía donde ir Así que le hay dejado Quedarse en el altillo Que menos que ayudar A alguien que necesita ayuda ¿No? Pues sí La verdad es que sí Es una buena opción ¿No? Pues nada Galle Te confío Esta Rotonde Y a ti Rotonde Te confío A Galle Esta es la Rotonde Que chula Bueno Voy a hablaros De reconocimiento De las pruebas No me digas Vale Podemos pasarlo rápido Porque ya se nos está pasando El tiempo Y esto la verdad Es que es bastante sencillo Y bueno Pues todos lo sabemos Hay cuatro villas Siete pruebas Bueno Siete Hay bastante más Creo Es que después Parece que no hay pruebas Luego al final Te meten ahí Dos o tres pruebas De De golpe ¿Sabéis? Y te piensas Y dices Pero ¿Pero esto qué es? ¿Se te quito a dar las pruebas de golpe? Eso lo va a ser lo complicado Vale Esto es el brazalete que nos dan Que tenemos que llevarlo ahí Del lado Para saber que estamos haciendo Recorrer un solar Se me ha olvidado Y lo quiero hacer ahora Ver dónde hemos capturado El Pokémon Al último Pokémon Al Gwingul Y bueno Pues la verdad es que me gustaría Comprobarlo Vale Pues Su abuelo dice que también Vale Vamos allá Vale pues perfecto Vamos a A dirigirnos a la escuela De entrenadores A la escuela Ahí tenemos que luchar también Y también se pueden capturar Nuevos Pokémon Así que Ahí sale Pueden salir Pichu No sé si en esa zona exactamente O en la zona De la ciudad Pero es que no sé si está Dentro de la ciudad Porque ellos también Vamos a tener problemas Porque no sé si eso Va a formar parte de la ciudad O va a formar O va a ser solo Escuela de entrenadores Vale pues vamos a ir Dejándolo por aquí Perfecto Y ya después El próximo capítulo Investigamos un poquito más El artillo de Lilia Y bueno Vamos a ver Donde nos ha dicho Que Que el Pokémon Ha sido Atrapado En el siguiente capítulo Posiblemente Vayamos a costurar Otro Pokémon Vale El Pokémon No es válido Este Pokémon No es válido Porque El origen Es de la ruta 1 También eso Fue una parte De la ruta 1 Estaba en duda Así que Este Pokémon Va a quedar Descartado No lo podemos usar Lo tendremos que liberar No sé si aquí puedo liberarlo O no Ya cuando Vayamos a un centro Pokémon Eh Pero no No es válido Tampoco lo habréis visto En el layout No es válido El Pokémon Wingull Así que ya lo sabéis Para el próximo Capítulo Bueno pues ahora Así que sí Vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Podéis apoyar Con un pedazo De like Si eres nuevo Pueden botar el botón Suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Pueden botar el botón Pueden botar el botón Pueden botar el botón